Me duele Me duele no saber en dónde estoy Quisiera verte pero creo que no es buena idea Nadie te va a dar lo que yo te doy Te extraño pero no vale la pena insistir Alguien mejor que yo no has encontrado Tú misma dijiste que te enseñé lo que es amar Pero la cosa lo voy a hacer Si tú eres todo lo que decía Pero todo terminó El error nunca fui yo Tú le echaste a perder Te va a chiquitita No sé bien que la estás pasando fatal Si vi que hasta te fuiste de viaje para olvidar Aunque con eso no vas a lograr Sacarme de tu mente bien equivocada estás Pero ahora cómo lo voy a hacer Si tú eres todo lo que decía Pero todo terminó El error nunca fui yo Tú le echaste a perder Pero no vas a lograr Yo te voy a hacer